Televisa presenta Tequila, lo de que la llevé cargando a su camioneta, que la acosté en su sofá y, bueno, quitamos lo del te quiero, ¿verdad? Y, pues, de pasadita también el beso. ¿Cuál beso? Buenos días. ¿Qué se le ofrece? Busco una bolsa de marca. ¿Qué marca? No sé, una muy fina, señorita. Es para una chava muy linda. Ah, entonces, dígame. ¿Qué le parece? Esta. No, mejor algo más chiquito. ¿No tiene monederos? ¿Monederos? Sí, claro. Por aquí, por favor. No, no, no. Algo más grandecito, ¿no? Una cartera. Ah, miren. Tengo esta, esta y esta. Andere, Andere. Esta está bonita. A mi Marisela le gusta el rosa. ¿Y cuánto vale? Dos mil pesos. ¿Qué? ¿Esta carterita? Es que es lo último de la temporada, pero a su novia le va a encantar. ¿Hubo un beso? Pues, sí, licenciada. Es que antes del te quiero, usted me dio un beso. ¿En dónde? Pues, ahí en su sala, ¿verdad? No, no, no. Jesús, quiero decir, ¿en qué parte de usted le di el beso? Pues, por aquí. ¿De verdad? Sí, pero, ya le dije, ese beso tampoco cuenta. ¿Por qué? Porque usted no estaba bien, como tampoco cuenta el otro, porque, pues, en el otro estábamos actuando, ¿no? Es mejor decirle a Rogelio que cada quien se va por sola. No me gusta decirle mentiras, pero en este caso, pues, no hay de otra. No se preocupe. Mire, mi boca es una tumba. Perdón, señor, pero su tarjeta no pasa. Ay, no. Es que raro. Bueno, ¿tiene otra forma de pago? ¿Puede dividir el pago entre dos tarjetas, señorita? Claro, lo voy a intentar. Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, eso que compró seguramente es para la niña rica de Maricela. ¿Preguntó Cárdenas por mí? Sí, por eso estamos aquí. Espérate, ¿por qué te anda buscando? ¿Y qué quería? ¿Qué le dijeron? No, pues, Cárdenas estaba muy molesto por no verte en tu lugar. No se enojó más cuando le dijimos que habías ido a comprar un regalito, tú peores nada. Te va a poner otro reporte. No, sí. Ay, ¿y ahora qué le voy a decir? Pues, no cabe duda. Qué buenos amigos tengo, pero hay un Dios que todo lo ve. ¿Qué? Claro que no, me estoy tomando cotorreando, mi Richard, hombre. ¿Qué pasó? Busco al señor Jesús García. ¿Su nombre, señora? Verónica Hierro. ¿Me permite una identificación, por favor? Pase, ¿sí sabe dónde se encuentra el señor García? En el área administrativa, ¿no? No. El señor Jesús García se encuentra en la subdirección regional. ¿Subdirección regional? No, por favor, cheque bien, señorita. Igual es un homónimo. El Jesús García que yo conozco creo que entró de auxiliar contable y luego lo nombraron gerente comercial. No, no lo tengo registrado, pero pase, por favor. El área administrativa está siguiendo por el pasillo a la izquierda. Gracias. ¿Qué se les perdió? Es que escuchamos que busque usted al señor Jesús García. Qué suerte tienen los que no se bañan. Sí, por eso voy al área administrativa. En nombre del área administrativa. Uno, dos, tres. Déjeme decirle que Jesús García no trabaja en esa área, señorita. Claro que sí. Él es el gerente comercial de esta empresa. ¿Quién es el gerente comercial? Con todo respeto, señora. Es deber de quien sabe ilustrar a quien no tiene el conocimiento. ¿Qué dice? Lo que quiero decirle, bella dama, es que Jesús no es gerente comercial y no trabaja en nuestra área. ¿Entonces? No, es el secretario. ¿Secretario? Secretario. ¿Secretario? No, no puede ser. Ustedes están confundidos. No, no, señora. No nos confundimos nosotros. Bueno, y si no nos cree, pase usted a la subdirección regional y ahí lo va a encontrar. De secretario. Eso sí, con mucho estilo. Sí, muy elegante él. Es el secretario de la subdirección regional. y es por acá. No puede ser. No puede ser. Yo le pongo un 9.5 a la amiga del secretario, ¿eh? Mira, yo, ¿quién sabe? Pero para mí que va a estallar la bomba ahí en la subdirección, ya es atómica. Ay. Ay. Ay, ahí estamos. Disculpen, Jesús García. Me lleva. ¿Qué hace Verónica aquí? Buenos días. Buenos días. ¿El señor Jesús García? Ay, 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 ay. ¡Jesús! María y José. ¿Por qué estás escondido detrás de tu computadora? ¿Escondido yo? Estoy buscando un lente de contacto que se me cayó. No, 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 no es cierto. Tú no usas lentes de contacto. Así que eres secretario de la subdirección regional. ¡Guau! ¡Habla, Jesús! Bueno, está bien. Pero aquí no. ¿Entonces dónde? ¿En tu oficina del área administrativa? Pero, pero, pero. No te das cuenta, no grites, ¿no? Vamos a otro lado. A ver, por favor. Espero que tengas una gran explicación para esto, Jesús. Sígueme por aquí, por favor. ¿Qué pasa, eh? Ay, no sé bien, pero poetito de Jesús. Por la señora que vino, ¿verdad? Sí. ¿Qué haces aquí, Ricardo? Es que te compré esto. ¿Y qué es esto? Ábrelo. Bueno. No compraste esto usado en el tianguis, ¿verdad? No, Marisela, es genuina. La compré en el centro comercial. No es pirata, ¿eh? Gracias. ¿Gracias? ¿Así, a secas? ¿Qué quieres? ¿Que te organizes una porra, confeti, hijos biotécnicos? Mi papi me pudo haber comprado la colección completa. No, lo que pasa es que me... Espero que te guste, Marisela. Con todo cariño. Que Dios te bendiga. ¿Qué? Esto es equis. ¿Y todo el cuento de que eras gerente comercial, qué? Pues no era cierto. Mira, Verónica, todo era una... ¡Una farsa! ¿Qué pasa? Pues sí. Pues tuve que mentirte. Sí, 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 pero nada, Jesús. Esta es la última vez que te burlas de mí. No me he burlado de ti. No. Si eso es lo único que sabes hacer, Jesús. Todo lo acomodas a tu conveniencia. Yo ya no lo soporto más. Es un falso. Un creyente. Ey, 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 páralo. Porque si me sigues ofendiendo, se acabó la conversación. Perfecto. Espérate, Verónica, espérate. Dame la oportunidad de hablar. Sí, te dije que era un ejecutivo de esta empresa para que me dejaras ver a mi hija. Ya, me equivoqué, lo acepto. No debe haber dicho eso y avergonzarme de que eras secretario. Porque te quiero decir que es un trabajo honesto, digno. Pero si te hubiera dicho desde el principio que era el secretario de la subdirección regional, claro que no me hubieras dejado ver a Valentina. Por supuesto que no. ¿Ves? ¿Ves por qué no te dije la verdad? Ah, ahora resulta que yo tengo la culpa. Por favor, mira qué bonito. Vamos a tranquilizarnos. Siéntate, por favor. Por favor. Claro que tienes que reconocer que no eres una mujer fácil de complacer. Nada te parece. Todo es poquito. Tiene que ser, como tú dices, riguroso, exacto, sincronizado, con una agenda, con una instrucción imposible de seguir. Claro, ya te vi, todo esterilizado, cronometrado, preciso. Por favor, sin la menor posibilidad de equivocarse. Qué pena me da tu caso, ¿eh? Pero esas instrucciones imposibles de seguir, esas exactitudes y ese rigor, no son negociables cuando se trata de proteger a mi hija. También es mi hija. ¿Sabes qué? Llegaste tarde a su vida, ¿eh? Ahora te atines a lo que yo diga. A ver, ¿y por qué llegué tarde a su vida, eh? ¿Por qué llegué tarde a la vida de Valentina? Nada más porque me ocultaste su existencia y todavía no me dices el por qué. Ya vas a empezar con eso otra vez, por favor. Permíteme, permíteme. Sí, esto es fundamental en todo esto, ¿sí? Ya me reclamaste por ocultarte la verdad. ¿Y qué hiciste tú, eh? Ocultarme la verdad por mucho tiempo. Así que no tienes derecho ni valor moral para exigirme nada. Nada más porque no me avisaste que tenemos una hija. Tú me mentiste peor a mí, Verónica. No, no es una mentira, piensa. Es una omisión. Ándale, ándale. Eso es lo que quería oír, claro. Es una pequeña omisión. A ver, ¿qué se me olvidó comentarte? Es una pequeñez. Ahí eres papá. Claro. ¿Te gastaste dos mil pesos en un monedero, Ricardo? No, no, híjole. Yo creo que debe de incluir como mil quinientos en efectivo. Es una cartera. Todo para que Marisela me dijera. Ah, gracias. Si las mujeres son difíciles de complacer, las mujeres ricas es imposible. Gracias por los ánimos, don Gil. Ahora mejor dígame, ¿cómo le voy a hacer para pagar las tarjetas? Si de por sí las tengo sobregiradas. Mira, no es por desanimarte, mi Richard, pero si por alguna extraña casualidad Marisela te hiciera caso, ¿cómo le vas a hacer para mantener tu relación con ella, eh? ¿Cómo que cómo? Ay, Julio, tienes razón, Ricardo. ¿A dónde la vas a llevar a cenar? ¿La vas a llevar a pasear en tu carcacha modelo 86? ¿La vas a invitar a tu departamento de interés social de 60 metros cuadrados? Marisela no te va a salir cara, compadre, sino carísima. Pero la quiero. La amo. Ay, pero no tiene caso asignarnos culpas. Lo más importante es pensar en el bienestar de Valentina. No me digas. ¿Qué bienestar le puedes dar tú, secretario, ganando tres pesos? Le puedo dar a mi hija mucho más que dinero, Verónica. ¿Ah, sí? Cuéntame, ¿cómo qué? Mi amor incondicional. No me vengas con cursilerías. No son cursilerías. Mira, Verónica, la verdad es que sí, sí te crees que eres perfecta y no lo eres. Mira, lo que me faltaba. Ahora me vas a insultar. No, te estoy insultando. Lo que quiero es que te des cuenta que nadie es perfecto. Necesito que reconozcas lo que he hecho para poder construir mi relación con Valentina. Mira, Jesús, puedes decir todo lo que tú quieras, pero mientras sigas siendo un vil secretario, no te vuelves a llevar a la niña. A ningún lado, ¿entiendes? Mira, mira. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, Verónica? Yo no quiero que Valentina tenga un farsante como padre. Entiende, trata de entender. Y agradece que vas a poder ver a la niña en mi casa. Y muy de vez en cuando, porque ella te tiene algo de afecto. Pero hasta ahí. No me puedes hacer esto, Verón. Bueno, pues si no te parece, haz que tu abogado se comunique con el mío y arreglamos esto en los tribunales. ¿Abogados? ¿Tribunales? Ya me cansé de discutir inútilmente contigo. Adiós, secretario. Es tan extraño lo que siento por ti. Después de tanto, hoy he vuelto a reír. Y estoy segura que aunque no me lo dictas, sé que sientes lo mismo por mí. Culpable ha sido el destino quien te puso en mi camino y el corazón el testigo que este amor no es tan prohibido. Porque el amor es el esquema que te hace que no pierdas la esperanza porque el amor todo lo puede y aunque esté bien que el viento en contra viene gracias a ti hoy en mi vida. Es el amor quien manda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola. ¿Cómo dormiste? Después de lo que pasó anoche. ¿Dónde está Jesús? ¿Para qué lo quieres? Necesito hablar con él. Está bien. Pero antes tenemos que hablar tú y yo. Sí, ahorita, Alma. Quiero que venga Jesús. A sus órdenes, licenciada. ¿Y Jesús? Fue al comedor. Dile que venga a mi despacho, por favor, Xochitl. Sí, licenciada. ¿Estás bien, Jesús? Sí, sí. ¿Qué pasó, Xochitl? ¿Quién era esa mujer? La mamá de mi hija. ¿Qué pasa? ¿Me busca a la licenciada? Sí, que vayas a su despacho. Gracias. Está triste. Me callaste, Rogelio. Me sentí muy mal. Nunca me habías tratado así. Alma, lo que pasa es que no puedes estar diciendo... No, es que no. Buenos días, don Rogelio. Buenos días. ¿Qué se les ofrece? Don Rogelio, pues... Te tengo muy buenas noticias, Jesús. Te conseguí un puestazo en la empresa de Máximo Baltierra. Cuando recibí la llamada de Máximo, nació a alusión el tema de ti, Jesús. Y como él quedó tan agradecido contigo, pues me comentó que en su empresa, que es líder en esta ciudad, hay una vacante en el área financiera y... Pues yo me acordé que tú tienes la licenciatura en finanzas, ¿no, Jesús? Así es, señor. Por lo mismo, pues estás sobrecalificado para el puesto de aquí, no de secretario. Pues entonces yo le dije a Máximo que ya era hora de que tú ascendieras, que te superaras. Y a Máximo le pareció estupendo. El puesto es tuyo, Jesús. Ah, sí, el puesto es mío, sin entrevistas, sin nada. Sí, 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 así, sin nada. Bueno, claro, vas con mi recomendación, que ya es bastante. ¿A poco no me crees? No, sí, sí, claro que le creo. Pero... No, 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 espérate, espérate que te lo diga el propio Máximo, entonces. Máximo, ¿qué tal, cómo estás? Rogelio Rivadeneira. ¿Qué tal, Rogelio? Estoy aquí frente a Jesús García y le conté lo que hablamos hace rato y no me cree. Bueno, quiero hablar contigo. Eh, buenos días, señor Baltierra. ¿No quedamos ayer en que sería Máximo, Jesús? Sí, Máximo, perdón. Entonces, ¿no le crees a Rogelio? No, lo que pasa es que más bien no me la creo a mí mismo. Pues créetela, muchacho, porque es verdad. Mira, quiero que empieces en la dirección financiera. Primero, como un asistente, ¿eh? Vas a ganar... ¿Cuánto? Bueno, bueno, ya, si te parece poco, pues... ...puedo mejorar la oferta. Con prestaciones, con... No, no, Máximo. Es que eso es muchísimo dinero. Pero... Caray, Máximo, pues, es que no sé cómo agradecerte. Sí, sí, mañana temprano me reporto a la empresa y... Y gracias, sí. Muchas gracias. ¿Qué puesto le ofreció? Asistente en la dirección financiera y... Y con un soldazo, licenciado. Lo felicito. Y me tengo que presentar mañana en Orión. O sea que... Este es mi último día, ¿quién? No, Jesús, pues... Te felicito. Te felicito, de verdad. ¿No te da gusto de que ya no vas a ser secretario y que vas a ganar muchísimo dinero más que aquí? Sí, don Rogelio. Me da mucho gusto. Muchas gracias, de verdad. No, hombre, no hay nada que agradecer. Es lo menos que podía hacer por una persona que estaba, pues, totalmente desperdiciada aquí en Abón, ¿no? Es tan gratificante ver cómo la gente progresa, avanza, ¿no? Lo felicito nuevamente, Jesús. Sobre todo porque... Al fin va a poder trabajar en su área. Me da... Mucho gusto por usted. Sí, sí, gracias, licenciada. Ay, felicidades. ¿Y cómo cuánto cuesta una cartera como esa, Mari? Marisela. Ay, no sé, doña Azul. Cuando voy de shopping, pues no, no me fijo en mis precios. Bueno, dichosa tú. Yo siempre tengo que ver si está de oferta o...